Saludos, Woodburn. Otra vez les quiero compartir unos informes de la semana. Nos reunimos con nuestros líderes de organizaciones de apoyo y han identificado la mayor necesidad en nuestra comunidad en estos meses es la comida y es surgiendo donar al Banco de Alimentos Aware. Consulte el sitio web a continuación. Nuestro equipo comunitario de respuesta, CERT Team, se desplegará la próxima semana para entregar cajas de comida a los que necesitan. La Iglesia Luterana Emmanuel reempezó las cenas comunitarias todos los miércoles por la noche de 5 y media a 7. Love Inc. recibirá donaciones para productos de higiene y juegos de mesa, rompecabezas y otras actividades familiares para repartir. Puede ponerse en contacto con ellos en el sitio web o en el número de teléfono abajo. Y recuérdele que a cualquiera que necesite ayuda, Love Inc. es el número para contactar. Woodburn Proud está poniéndose en marcha formas de honrar nuestra personal médica y otros héroes de la comunidad. Si desea donar a los letreros, máscaras protectores de tela, a quienes están en el frente, puede hacerlo en la página de Facebook de Woodburn Proud. Y lo más inspirador para mí fue que pude reunirme con 20 de nuestros líderes de las iglesias a través de las tradiciones religiosas que están apoyando una al otro y coordinando cómo están ayudando a sus congregaciones. Juntos filmaron un mensaje de unidad para nuestra comunidad que puedes ver en la mañana de Pascua. Pero con tantas personas quedándose en la casa todos los días, las dificultades económicas que están incrementando, sabemos que las tensiones también están aumentando. Le pedí al representante estatal, Teresa Alonso León, que les hablara sobre este tema. Gracias, alcalde. Sé que este es un momento muy difícil para muchos de ustedes. Así que quiero recomendarlos a todos que hagan lo posible para reducir el estrés para ustedes y su familia. Con los niños en casa, sintiéndose ansiosos, es un momento importante para hablar con ellos acerca de sus sentimientos y tranquilizarlos. Creer rutinas, caminar en distanciamiento social, para hacer ejercicios y participar en actividades familiares que producen reacciones positivas son cosas importantes que pueden hacer. Para ustedes, es un buen momento para usar ese teléfono, para mantenerse conectado en las redes sociales y para hacer llamadas telefónicas a familiares y amigos con los que no han hablado en mucho tiempo. Es importante recordar que el número de casos del virus aumentará en las próximas semanas y podemos limitar cuántas personas encontrarán el virus al quedarnos en casa. Mientras Oregon ha tenido mucho éxito en aplanar la curva porque todos ustedes no están reuniéndose en grupos más allá de su familia inmediatamente y están manteniendo distancia social cuanto necesitan salir. Pero si la ansiedad les parece demasiado, hay una línea directa de salud mental del contado de Marion donde puede comunicarse con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 503-585-4949. Si conoce a alguien en una relación o situación difícil, comuníquese y conéctese con ellos. Comuníquese con su amiga o miembro de la familia, especialmente si no lo han visto. Ayúdalos a amanecer las redes sociales para conectarse con otros apoyos y ofrezcales ayuda y recursos. Sabemos que superaremos este momento difícil y que mientras es muy importante que hagamos todo lo posible para ser cariñosos y positivos con todos aquellos a quienes vivimos en los espacios cerrados durante estos próximos meses. Muchísimas gracias. 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 Gracias.